Buenos días, es así, a esta hora interviene el Presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de su encuentro formal con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y lo escuchamos. ...y asesinado por millones de nuestros abuelos indígenas, de nuestra sensibilidad mestiza, de nuestra lucha libertaria, estamos 500 años luchando por existir, por ser. Y ha llegado la oportunidad de ser, y de existir, y de reafirmarnos hacia el futuro, por eso aplaudimos todas las iniciativas que tiendan a democratizar el mundo en lo económico, en lo político, que tiendan a amarrar a los locos de la guerra en el mundo, y a construir una conciencia y una cultura de una nueva civilización, una civilización de paz. Y aquí es lo que uno respira con China, su liderazgo, su gobierno, el Presidente de Xi Jinping, su pueblo, es que es posible la paz, es posible otro mundo. Así que, hemos compartido todo esto. Hay un proyecto muy importante también, que expresa toda esta sensibilidad del Presidente de Xi Jinping, que lo conversamos en Caracas. Hemos trabajado estos seis meses diseñándolo bien, compartiendo los equipos de arquitectos, ingenieros, economistas, expertos de Venezuela, con los chinos, a nivel de la comisión, de alto nivel, la comisión mixta, que es el proyecto de las escuelas, perdón, de las ciudades escolares bolivarianas. Son verdaderas ciudades escolares. Hemos decidido construir las primeras 30 ciudades escolares. Y para eso vamos a recibir un financiamiento especial. Las ciudades escolares van a recibir a los niños, a las niñas, desde el bebecito, pues, los simoncitos, que llamamos en Venezuela. Luego van a desarrollar su escuela primaria integral, su escuela secundaria. Y además, las empresas ZTE y Huawei han aportado y van a donar toda la estructura tecnológica. Esos niños van a tener todo lo tecnológico. Van a tener sus servicios de Internet, sus servicios de computadoras y toda la tecnología más avanzada, desde Chipilines, desde Chiquiticos, hasta que salgan de la educación secundaria. Estas 30 primeras ciudades escolares bolivarianas van a arrancar a construirse de pronto. Ya están ubicadas a nivel nacional en todos los estados de la República Bolivariana. Y, bueno, vamos a arrancar. Hemos logrado sellar el acuerdo técnico y financiero para dar ese paso. En parte de la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien encabeza, por supuesto, esta gira por la República Popular China, más temprano, pues, aseguraba que se trata de una visita estratégica que se va a extender, debemos recordarlo, hacia tres países de la OPEP, específicamente Argelia, Arabia Saudita y también Irán. Esta gira va a continuar el próximo 9 de este mes, 9 de enero, cuando va a partir desde acá, desde China, culminaría esta visita acá en China y pasaría, pues, hacia estos países. Es importante a esta hora volverlo a escuchar, pues, está hablando de lo que será la estrategia en el marco de los precios del petróleo. Marca, como se lo decía, el presidente Xi Jinping en el esfuerzo del Estado mayor económico que ha instalado. En este caso son las iniciativas internacionales en el marco del programa de recuperación económica para garantizar el financiamiento de nuestra patria para seguir su desarrollo, su ritmo de crecimiento. Y para garantizar, sobre todo, alianzas para una economía productiva. Venezuela tiene que transformar su economía. Tenemos que construir una cultura del trabajo, profunda cultura del trabajo. La base de la paz futura es que construyamos una cultura del trabajo, de la productividad, una economía productiva en el marco del socialismo bolivariano del siglo XXI. Una economía productiva. Es el llamado que yo le hago a nuestro pueblo. Es el camino, el trabajo, el empeño, el esfuerzo, casi obsesivo, por construir una nueva economía. Y las alianzas internacionales nuestras son para el desarrollo nacional. Son para el desarrollo de una, no digamos una gran potencia como China, pero sí una potencia media. Venezuela hoy es una potencia moral, una potencia política, una potencia... Me da parte de la intervención del primer Plata Nacional en esta cumbre por los países de López y también por China en este caso. El día de hoy se reunió, como lo decía Nini Alcácer, al final de este contacto, pues con el presidente de la República Popular China, con quien se están reforzando los acuerdos económicos, por supuesto, para impulsar la economía. Lo acaba de decir que es necesario que Venezuela transforme su modelo económico. Con esta información, pues despedimos este contacto desde Beijing y devuelvo el pase a primera página.